Hola chicos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alexito, quedate hasta el final, hasta el final y hoy vamos a estar pues yendo por la vecindad, por todo, yendo por todos los lugares que hay aquí en mi, en donde yo vivo, muy bueno, les enseñaré muchas cosas, conejos sueltos por las calles para ver si nos vemos, ardillas, que son unas ardillas como así, como así, pero no son, no son ardillas son esas cositas que hay en los parques que hay juegos, hay maquinitas que, a ver como lo explico que tu tienes un martillito y aparece una, tu le das, esconde, aparece otra, tu le das, esconde, aparece otra tu le das, se esconde, aparece otra, tu le das, se esconde, pero tienes que intentar de, de darle algo así, no sé, a suponer, mira, quiero, estas son mis dos alcancías hay una aquí, así, sale, tu la ves, intentas darle, pero se esconde, sale otra, tu le das, se esconde, sale otra, y le das así creo, uno de ustedes puede ser que los hayan jugado, es muy bueno y dinero money, money así que, acompáñenme dinero 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 ¡Simonos! 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 ¡Vamos súper rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Llegué! ¡Hemos llegado! ¡Uff! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.